Sopro el diente de guanatos, ese cuida bien tus pasos Con los vatos que me acoplo, te recetan los madrazos Tilerazos y balazos, si no quieres entender Comprende que ni en tu sueño tu me puedes sorprender Ese chingas a tu madre cada vez que tu respires Si te abierto no me mires, porque suelto los misiles En caliente y de volada, yo no me ando como amadas Mejor cuídate la espalda, ya no salgas a las calles Son un chingo de desmales, los que cazan criminales Vendiendo tres animales, cuando hicieron cizureños Nunca se van a acabar, si me quieren atrapaban A parar de respirar y ya no van a reaccionar Les llegó la mala suerte y la muerte de repente Mi mente está maldecida, rézate un ave maría Mira que aún no hay compasión, cuando llega la tentación De aplicarte la maldición, empeorando la situación Multiplico mi elevación con la cerveza y marihuana Zafado como él los ama, quiero oferendo la fama Te entrometes y derramas como que si fueras hembra Y nos vemos bajo tierra en el día de mi condena Porque cuando el puente suena, hay en los restos de su barrio No sabes por qué innecesario hablar de muertes en mi diario Arribita de tu labio, te llovieron los plomazos No te metas con aztecas porque somos bien malvados Hay entrada y no hay salida, pasta vida de malandro Un hotel representando en el condado de Solano Stay the fuck up in your boundary Tres vatos en mi clica and we still be getting rowdy Hay entrada y no hay salida, pasta vida no es mentira Aunque hubiera alguna alcanza, este güey no se retira Siempre cargo artilería, tú te metes con mi clica Consigues tu despedida, yo soy el que te derriba La verga a mis enemigas, nos truenos como bocinas Soy pelón y bien corrupto como aquel cabrón Salinas Pa' la raza malandrina, estos versos que demuestro Y si les gusta un resto, vayan y hagan un secuestro Estoy buscándome un pretexto, pa' dejarte descompuesto Ya que recen padre nacios, voy a traspasar sucesos Estos povos me motivan para cometer el crimen La neta, no se descuiden, de este mundo se despiden Aunque griten por piedad, van a enfrentar a Lucifer Pues de sangre tengo sellos, soy el ser con el poder Tú nomás eres soldado, me mantengo en coronel Dime quién es el cabrón que va a arrasgar su pinche pie Tú bien sabes que ninguno ve el humo de marihuana Me tiene bien relajado, al mismo tiempo pensando De un chapete destasado, mira donde ha llegado El odio a los norputos, si la neta que disfruto Que sus jefas estén de luto en cada pinche sepulcro Me presento bien tumbado, marihuana carcajiano Con el paño azul colgando, azul 13 representando Hasta que no esté respirando, acostado y maquillado Hay entrada y no hay salida, pasta vida de malandro Uno tres representándome, condado de solano Estoy de a fuck up en yo gandry Te vas a hacer mi clica and we still be getting rowdy Hay entrada y no hay salida, pasta vida de malandro Uno tres representando en el condado de solano Estoy de a fuck up en yo gandry Tres vasos en mi clica and we still be getting rowdy Soy el subeño que besa en su sueño Fumando en velaño, penetra tu cueño Con todo mi empeño, yo soy el que enseña las pinche lecciones Te traigo temores, cometes horrores Pusar a resolver, estremiendo dolores Y luego te dejo, convierto de flores Vaniendo mi madre que no te mejores Yo nunca respeto tus putos valores Coming to get ya Coming to snatch and catch a motherfucking slitting But you're no longer tripping Cause you've seen a pop the clip And as I'm swicking to 11 I can see your sign get dripping Thinking I'ma let you slide Put this bottle down a rock Ask me why and I reply Cause I really don't give a fuck Down a buck So what's up motherfucka Go here right now Soy un pinche pandillero Guerrillero, callejero Tu puta chance a cero Si tu quieres bien mentiero Soy primero en demostrar que este filero de inmortal Acabar con tu barrio me propuse yo a lograr Y lo voy a realizar Ese soy duro de matar Si me buscas no me escondo Sabes donde voy a estar En las calles del oeste Me cueste la vida No mereces a fucking S And when fucking with a chingón Simón Es el principio de tu inesperado Fin de la laza No mandan drink You'll be knowing my shit be clean And I'm able to screw the fiend Bitch, I'm only 17 My team They be los brown crowd locos Apagamos mi jeep's foco Sabes lo que me refiero Creeper, droopy, joker And damn motherfucker, güero Hay entrada y no hay salida Pa' esta vida de malandro Un hotel representando En el condado de Sonano Stay the fuck up in your gandry Trevato se me implica And we still be getting rowdy Hay entrada y no hay salida Pa' esta vida de malandro Un hotel representando En el condado de Sonano Stay the fuck up in your gandry Trevato se me implica And we still be getting rowdy Yeah, what's up to the motherfuckers Bigger down south side 707 Crackin' to the fuero Joker, Joker Droopy, droopy Left food shrooms They're in time Stress, I'm a be Fucker Nenuanados Alcalifah Alcalifah People real True blue True blue True blue That motherfuckers Soundin' right here Droppin' that gangsta shit I'm out 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 I'm out